Hola que tal mi nombre es Juan Diego Arenas y les doy la bienvenida a un nuevo video tutorial donde vamos a aprender a tocar ukulele Este video es muy especial para mi, el día de ayer el canal acaba de llegar a 50 mil suscriptores Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, las personas que siguen los videos y están suscritas al canal Nada de esto sería posible sin su apoyo Espero seguirlo acompañando durante muchísimo tiempo compartiendo más conocimientos sobre música Y videos que les aporten para que sigan aprendiendo Un saludo para Felipe García en Palermo, Huila, aquí en Colombia Que acaba de tirar su ukulele Oliloa y ya está a solo un día de recibirlo en su casa Sin ser más, vamos de una con el tutorial Esta canción es muy fácil, les traigo el tutorial hoy porque me lo pidieron ustedes en los comentarios de un video que hice haciendo un cover, un mashup Una mezcla con otra canción de este tema Si no lo han visto, al final del video se los voy a dejar Pero lo primero que vamos a hacer es aprender a tocarlo ¿Listo? Entonces, la primera posición que necesitamos ¿Cuál es? Esta canción tiene nomás cuatro acordes El primer acorde es el acorde de Mi Mayor ¿Cómo se hace? Es muy sencillo Primera cuerda de segundo traste en la cuerda 2, 3 y 4 Vamos a tocar el traste número 4 Acorde de Mi Mayor ¿Listo? Siguiente acorde ¿Cuál es? Es el acorde de Do Sostenido Menor ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una cejilla en el cuarto traste en las tres primeras cuerdas Y vamos a tocar en la cuerda número 4 el traste número 6 Acorde de Do Sostenido Menor Aquí les dejo los diagramas para que se guíe más fácil Siguiente acorde ¿Cuál es? Es el acorde de La Mayor ¿Cómo lo hacemos? Cuerda 1 y 2 al aire Cuerda número 3 primer traste Y cuerda número 4 segundo traste Acorde de La Mayor Por último tenemos el acorde de Si Mayor Que lo vamos a hacer Una cejilla chiquita acá en las dos primeras cuerdas en el traste número 2 Cuerda número 3, traste número 3 Y en la cuerda número 4 vamos en el traste 4 ¿Listo? Acorde de Si Mayor Eso es todo lo que necesitamos Vamos ahora con el ritmo En esta ocasión estoy utilizando un ukulele tenor de Oliloa Si quieren conocer más de los diseños y todos los modelos que tienen Aquí en la descripción de este video les voy a dejar el link Así que lo único que tienen que hacer es darle clic encima y listo Además les cuento que yo les puedo dar un descuento especial Si les gusta alguno, si lo quieren adquirir Lo que tienen que hacer es muy fácil Simplemente cuando se pongan en contacto con la tienda Le mencionan del descuento que yo les dije aquí en este video ¿Listo? Vamos con el ritmo entonces Les voy a compartir las flechas acá abajito Y se los voy a enseñar Para esta canción vamos a utilizar dos ritmos Uno es el de reggae Que lo vamos a utilizar en las estrofas Y el otro va a ser un poco ya más movido Que lo vamos a utilizar para el coro Entonces el de reggae como va Los voy a hacer sobre mi Para que primero lo aprendamos y luego hacemos los cambios Entonces va apagado Hacemos abajo, arriba, apagado Y hacemos un golpe abajo En total son cinco golpes Apagado, abajo, arriba, apagado, abajo ¿Listo? Acuérdense, el primero es el apagado Voy a hacerlo despacio y voy a ir cambiando Y ahora para el coro Este ritmo tiene cierta similitud con el ritmo de reggae ¿Cómo lo vamos a hacer? Apagado el primero Hacemos dos arriba Apagado y abajo Entonces ya saben, el de reggae va Y este va Los invito para que visiten mi página web www.cuandiegoarenas.com Donde van a poder encontrar material exclusivo Que no tengo acá en el canal Y también van a encontrar material de apoyo Para los videos que están acá en el canal Así que van a encontrar cifrados Partituras, bueno, en fin Hay muchas cosas que les van a ayudar Los invito a suscribirse Todas las semanas hay nuevo contenido Y sin ser más Pues nos vemos el próximo sábado En un nuevo video Chao pues